¿Cuál fue tu anécdota más loca de este año? Una pedota y ensambio. Me ha impactado demasiado. ¿Qué es verdad lo que se rumora? Te voy a decir por qué. Y un letrero grande que decía que sí quería ser mi novio. No he dormido antes. A ver. Hay que así con la... Y dejen de quejarse de la vida. Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. ¿Quién es Juan? Pues yo soy Juan. Y el día de hoy tendremos un video un tanto diferente. Y es que el 2022 está a punto de terminar. Y así como yo, me imagino que ustedes también han vivido experiencias padrísimas, momentos complicados, altas o bajas. Y estoy seguro que muchas otras personas lo han de estar viviendo exactamente igual. Entonces, sin más rodeo. El día de hoy me interesa conocer a 21 personas que nos platiquen algo de su año. Creo sinceramente que todas las personas tienen algo que enseñarnos y compartir muy valioso. Y wow, la verdad, me emociona muchísimo esta sección. Espero que les guste igual que a mí. Les explico la dinámica a ustedes, amigos. Aquí tengo 21 números con 21 preguntas. La persona que pasa a entrevistar escogerá un número y de ahí saldrá la pregunta. Bueno, pues vamos para allá. Muy bien. ¿Cómo te llamas? María René. María René Lizarraga Robles. Ok. Muy bien. Escoge un número. El 5. ¿Qué fue lo más vergonzoso que te pasó este año? Una vez estaba bien cansada. Y pues andaba haciendo de que pues estaría ahí en la central. En la central ahí afuera, todo el mundo pasa. Y me quedé dormida así, me quedé dormida. De que así con la cabeza para arriba y todas mis cosas ahí. Y me valió. Yo creo que eso. ¿Toda la gente te vio dormida ahí? Yo dormía así. Pasaba y yo ahí, ahí tiraba, en la mesa. ¿Puedes recrear la escena de cómo estabas dormida? Así. Si pudieras verte a ti misma el 31 de diciembre del año pasado, o sea, del 20 a 21, ¿qué te dirías a ti misma para arrancar el año? Que me apliqué desde el principio. Porque luego ahí estoy al final echándole de todas las ganas y pues no, pues está pesado. Muchísimas gracias. De nada. Estamos con... José Antonio. Escoge un número. El 15. ¿Qué es lo peor que te ha pasado este año? Me operaron de un quiste. Pues me empezó a doler, causar molestias y fui a una radiografía y pues ahí salió el pinche quistezón. Pues luego, luego era o decidirme y sacármelo en vacaciones. Y la verdad, pues no me quise esperar y fue como que no, pues ya, luego, luego. ¿Y qué pasó por tu mente en ese momento que sabes que te tenías que operar? O sea, es como cuando no te la crees, como que te dicen que te está pasando, pero en realidad estás como que neta me está pasando. O sea, ahorita que estoy en la universidad, que quiero empezar un chingo de actividades y estás como que neta me está pasando. Y pues es la motivarte, ni modo, pues es en lo que estoy, o sea, es lo que me toca y pues ni modo que se diera adelante. Pero luego, realmente te llega como que el, ay, sí me espero, pero pues no, tienes que estar con esa lucha mental. Pero pues ahorita ya todo bien. Te felicito por esa lucha porque me dijo que no fue fácil. Si pudieras verte el 31 de diciembre del 2021, ¿qué te dirías a ti mismo para arrancar el año? No hay que perder el tiempo. Todos los días hacer lo más posible. Ya está. Muchísimas gracias y pues mucho gusto. Estamos con? Sofía. Majo. Y están cansadas, ¿verdad? Mucho. Sí. Va, la energía todo lo que da, me encanta. Escojan un número para las dos. Ok. ¿De qué te arrepientes este año? Ay, primero de ahí. ¿De qué te arrepientes este año? De escoger esta carrera. ¿Qué carrera estás estudiando? Arquitectura. ¿Y por qué te arrepientes? Por las desveladas. ¿Y no te ha gustado? ¿Te ha gustado o no tanto? Pues sí me gusta, pero no. Sí, pero no. Fuerte declaración, pero interesante. ¿Y tú? O sea, de lo mismo en la carrera, de no hacer todo con tiempo. Pero al último, por ejemplo. ¿Es lo que te está matando ahorita? No has dormido. No has dormido. Si se pudieran ver ustedes mismas el 31 de diciembre del año pasado, ¿qué se dirían para arrancar este año? Échale grandazo. Y ya. Es todo así. Ok, ¿y tú? Lo mismo. Me encanta. Me encanta la energía que se irradia aquí. No, pues muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? Estamos aquí con... Denisse Wolfskill. ¿Cómo? Denisse Wolfskill. Ok, ¿dónde es tu apellido? Es alemán. Entonces, Denisse, escoge un número. 14. ¿Qué te hubiera gustado hacer este año que no pudiste hacer? Ay, muchísimas cosas. Ponerme súper al corriente de que con mi salud, o sea, enfocarme más que nada como en el ejercicio y también darme como mi espacio y mi tiempo para mí, tipo, para ir al psicólogo, porque este año no pude ir al psicólogo. Y la verdad es que sí sentí como que necesitaba como que ese espacio para mí. Y más que nada como organizar mi agenda, porque también cero organizada estuve este año. Y también es como mi nuevo propósito para el 2023, no procrastinar. Ok, si pudieras verte a ti el 31 de diciembre del año pasado, ¿qué te dirías a ti misma para arrancar el año? Seguir igual de motivada, porque siento que sí, empecé como muy motivada y pues poniendo todas mis metas en una lista, porque esta vez fue como el primer año que anoté literalmente todo lo que quería hacer este año, pero no cumplí la gran mayoría. Entonces, como que seguir como con esa motivación y realmente cumplirlo este año que viene. Muchísimas gracias, Denisse. A ustedes, gracias. Estamos aquí con... Diego Valderrama. Diego, escoge un número. 13. En una palabra o en una frase, describe tu año 2022. Uf, pues... Experiencia. ¿Por qué lo describirías así? En general, creo que siempre tenemos nuevas experiencias, pero en especial este año fue como un parteaguas, al menos en mi vida. Entonces, sí, pues me llevo muchos aprendizajes. Y, Diego, si pudieras verte a ti el año pasado, o sea, el 31 de diciembre del 2021, ¿qué te dirías a ti mismo para arrancar este año? Uy, muy buena pregunta. No tengo las palabras específicas, pero estarían como centradas en los cambios que he tenido, nada más. Como un prepárate, yo creo. Muy bien, Diego, pues un placer. Muchísimas gracias, Juan. Sin pena, ¿te da pena? Sí, sí. Estamos aquí con... ¿Qué hora? Coge un número. El 11. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado este año? Viajar con mis amigas. ¿De dónde fuiste? Sí, a San Diego, como una semana y media. ¿Y alguna anécdota, alguna experiencia, algo que nos quieras compartir, así como lo más divertido o loco? No, pues una pedota ahí en San Diego. Una pedota, ¿te pusiste muy peda? Sí. Y no nos puedes contar nada porque ya no te acuerdas, de seguro, ¿verdad? No. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Obviamente sí, fue con pura chela de allá. ¿Fuera chela de allá? Fue divertido. Dele uno al diez, ¿qué tal le pones a esa peda? Diez mil. ¿No bailaste sobre la mesa ni nada, verdad? No. ¿Algo vergonzoso que has hecho? No, según yo no hice nada. ¿Eres mala copa? No. Ok, entonces fue una pedota, 100 de 100 en San Diego con tus amigos, amigas, ¿verdad? Amigas, sí. ¿Una semana? Y media. Una semana y media. Si pudieras verte a ti el 31 de diciembre del año pasado, ¿qué te dirías a ti para iniciar este año? Que valore cada momento. Muy bien, Kiara, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer. ¿Se ve bien ahí? Sí, no más póntate puntito, Doro. Claro. Muy bien, estamos con... Héctor. Héctor, escoge un número. ¿Qué tanto sientes que has cambiado este año? Pues demasiado. Siento que, pues, en conocimiento he adquirido, pues, como tres veces más al año pasado. Al igual que, pues, en sabiduría y en lo que quiero en la vida. Por la escuela y por experiencias personales también. Si pudieras verte a ti el 31 de diciembre del año pasado, ¿qué te dirías a ti mismo para iniciar este año? Que no confíen en amistades que no son amistades y que, pues, primero sus proyectos personales. Muy bien, Héctor, pues, un placer. Un placer. Estamos con... Blanca. Escoge un número. Uno. ¿De qué te sientes orgullosa de este año? Creo que de mejorar aspectos personales, como pequeños detalles. Sí, en mi personalidad, que tal vez yo sentía que no afectaban a nadie, pero tal vez a otras personas era como... O sea, como que yo creía que así soy y así me tienen que aceptar. Creo que de eso. Pues sí, porque te das cuenta de tus errores, que básicamente... Creo que es difícil darte cuenta de eso, porque normalmente estamos como yo... Es como yo soy y no sé. ¿Y cómo fue que te diste cuenta? ¿Cómo fue que pudiste entrar a eso? Pues tal vez dialogando con las demás personas. Si pudieras verte a ti el 31 de diciembre del año pasado, ¿qué te dirías a ti para iniciar este año? Como disfrutar todos los momentos que se atraviesan en la vida. No sé, como que cada parte que viene es importante y es lo que va construyendo a la persona. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Estamos aquí con... Juan Pablo. Un amigo del Kinder que me lo acabo de encontrar aquí. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. ¿Y cómo estás? Excelente. Muy feliz. Coge un número. Siete. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz de este año? Ok. Es una pregunta que necesita un poco de reflexión. Yo creo fue un momento en el que me hicieron unos estudios de sangre y yo tenía bastantes nervios por recaer a cierta enfermedad. Y pues bueno, en ese momento salieron negativos todos los marcadores que tenían que salir, ¿no? Y me sentí muy, muy, muy bien. Sí, ese fue un momento muy, muy feliz. Fue en una clínica, literal. Puro agradecimiento. Más que ni siquiera felicidad. Fue agradecimiento. Pues qué chido. Me da muchísimo gusto. Y más porque, pues bueno, eres mi amigo. Qué chido, neta. Me da mucho gusto. Si pudieras verte a ti el 31 de diciembre del año pasado, ¿qué te dirías para iniciar este año? Creo que no me diría nada. Creo que nada más me vería. Así como me veo, dejaría que ese Juan Pablo se experimente. Mucho gusto y qué chido. Es que chido encontrarnos aquí, bro. No manches. Es un gusto, hermano. Ahorroquí. Estamos con... Luis Feliz, güey. Escoge un número. El 21. ¿Qué fue lo más retador que hiciste este año? Pues yo creo que hacer mis responsabilidades bien. O sea, como no nada más hacerlas por hacerlas, sino tener como una organización previa y que salga bien. O sea, pues tal cual es la escuela, ¿no? Tratar de gestionar mi tiempo bien para que salga bien todo que yo quiero. ¿Qué estás estudiando? Gestión cultural. Ok. Va, entonces tenías que gestionar justamente. Sí, gestionar la gestión. Si podías verte a ti el 31 de diciembre del 20-21, ¿qué te dirías a ti mismo para arrancar este año? Que las cosas van a salir bien al final, aunque pienses que no. Me gusta. Muy bien. Pues Luis Felipe, muchísimo gusto. Estamos con... Paula. Escoge un número. Seis. ¿Cuál fue tu anécdota más loca de este año? Que en un mes organizé un viaje con mis amigos a Italia. ¿A un viaje a Italia? ¿A qué parte se fueron? Todo. Bueno, el norte, el centro y el sur. O sea, sí recorrimos mucho. Ok. ¿Y qué fue lo más padre para ti de ese viaje? ¿Alguna anécdota, algo padre que te acuerdes? Pues específicamente no. Era más como que lo que ibas sintiendo todos los días. Literal de ver cosas bonitas. O sea, es así de sencillo lo veo. Si pudieras verte a ti el 31 de diciembre del 20-21, ¿qué te dirías a ti misma para iniciar este año? Que no tienes idea de lo que te va a pasar. Bien. Cosas buenas, pero sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Mati. Estamos con... Gelem. Escoge un número. 19. Del 0 al 100, ¿cómo calificas este año para ti? 20. Porque he tenido situaciones familiares bastante difíciles que pues sí no han tenido un avance, un progreso y realmente pues es como una situación difícil que se interpone, por ejemplo, con la universidad, mi salud o hasta el estilo de vida que quiero llevar, ¿no? Y principalmente como la paz que deseamos. ¿Cómo estás sobrellevando esto? Difícil, soy psicóloga, llevo cuatro años en este proceso familiar, bastante complicado porque las ideas chocan. Llevo terapia, obviamente, tanto individual como grupal, pues el hecho de que haya diferentes perspectivas complica mucho el proceso de avance y sobre todo como esta parte de aceptar emocionalmente que pues la familia es así, ¿no? Entonces de alguna manera es como un constante choque, heridas que tienes que ir como sanando conforme va pasando el tiempo, entonces ahora sí que sería como el ir a terapia, el tal vez dialogar con amigos, dialogar con la misma familia, pero pues siempre ir cayendo como en este proceso, ¿no? De subir y bajar. Muchísimas gracias por compartirlo. Si pudieras verte a ti el 31 de diciembre del año pasado, ¿qué te dirías a ti antes de iniciar este año? Que realmente va a ser un año bastante difícil, con muchos retos personales principalmente, pero que vienen cosas bastante buenas que realmente te van a hacer cambiar de perspectiva totalmente, proyectos de la universidad, aspectos personales que pues esperaba en ese momento y que de alguna manera pues ahorita ya se están logrando. Pues un placer y muchísimas gracias. A ti. Muy bien, estamos con... Ani. Ani, ok. Escoge un número. 10. ¿Cuál ha sido tu momento más triste de este año? Pues el día de hoy. ¿El día de hoy? Sí, el día de hoy porque, o sea, estudio arquitectura, pues uno llega como pensando que le va a gustar al maestro y llegas y no, no le gusta. Entonces, pues sí, es el día de hoy. El día de hoy definitivamente, ¿no te gustó? Sí, porque hoy fue el trabajo final y pues, o sea, recorro como todo mi trayecto y veo como que la mitad de mis trabajos no es como, no complace el gusto del maestro, entonces. Entonces, ¿hoy fue el día más triste de tu año? Sí, pues es que no, no he tenido días tristes. Qué bueno, qué bueno, qué bendición. Si pudieras verte a ti el 31 de diciembre del 2021, ¿qué te dirías a ti misma para arrancar este año? Me diría, no te preocupes, todo va a estar bien. Te voy a decir por qué, porque yo tenía COVID ese día, encerrada en mi cuarto. ¿Espantada y con el susto y todo o más los síntomas? No, o sea, de que triste de que estoy sola en mi cuarto. Me diría, no te preocupes, todo va a estar bien. Tu vida va a mejorar un montón. Muchísimas gracias, Ani. De nada. Estamos aquí con Yael. Coge un número, el 20. ¿Cuál fue el mes que más te gustó y por qué? El segundo mes de cuando iniciamos clases, porque al principio pues sí fue muy complicado adaptarme aquí, porque pues soy foráneo, no soy de Guadalajara. El segundo mes, como ya tuve una adaptación, me pude adaptar, conocí nueva gente. Fue creo que el mejor mes que tuve, ya conocí a todos mis amigos de la carrera y pues eso me alegró un poco más, porque cuando entré pues literalmente sentía que no encajaba aquí. Ah, es difícil ser foráneo, ¿no? Sí. ¿De dónde eres? Ciudad Guzmán. ¿También fue el mejor en todo tu año en general, de todo el 2022? No, el mejor año del 2022 fue en abril que me le declaré a mi novia. Ok, ¿cómo te le declaraste? Le hice un picnic y un letrero grande que decía que sí quería ser mi novia. Ese es un verdadero hombre. Bueno, todo un romántico de Yael, ¿eh? ¿Tu novia es de aquí o también es de Ciudad Guzmán? No, ella es de Ciudad Guzmán. ¿Y le extrañas? Sí, un chingo la nena. Un saludo para tu novia, Paulina. Si pudieras verte a ti el 31 de diciembre del 2021, ¿qué te dirías a ti mismo para arrancar este año? Pues le diría que le echo muchas ganas, que se esfuerce, tendrán cosas mejores, personas nuevas a las que vas a apreciar mucho. Muchísimas gracias, Yael, un gustazo. Estamos con... León. Escoge el número. 18. Si pudieras regresar a un momento de este año, ¿cuál sería? Pues, hubo bastantes este año, de hecho, este... Bueno, creo que sería mi cumpleaños, que me lo pasé muy bien, después de muchos años. Y alguna de... Tengo una banda, alguna de las tocadas que hicimos, este, se me hizo muy chido. ¿Cuántos años cumpliste? 19. ¿Qué tal? ¿Por qué te la pasas tan bien? Pues vinieron muchos amigos míos y como que hubo una buena sinergia entre ellos, a pesar de que eran como diferentes grupos. Ya sabes que siempre hay grupos de amigos. Ok, qué chido. ¿Y tienes una banda? ¿De qué es la banda? Es de Rock Pop. ¿Quieres dejar el nombre para que la gente la vaya a ver? Claro que sí. Por favor, vayan a seguirla y escucharla. Se llama Calcetos. ¡Es el mejor nombre de la vida! Está en Spotify o en YouTube. Están en varios lugares. Me gusta el nombre. Vamos a dejar por aquí el link para que vayan a verlo. Si pudieras verte a ti mismo el 31 de diciembre del año pasado, ¿qué te dirías a ti antes de iniciar este año? Pues creo que ya le estaba más o menos haciendo mejor las cosas en ese entonces, así que solo diría que siguiera así. Muy bien, León. Pues fue un placer, ¿eh? Igual. Muchas gracias. Estamos con... Mariana. Coge el número. ¿Qué fue lo más valioso que aprendiste este año? Que si quiero algo, tengo que esforzarme por ello y trabajar hasta obtenerlo y ya. ¿Qué fue por lo que trabajaste y que trataste de obtenerlo y que lo conseguiste? Pues quería irme de viaje a Canadá y me puse a vender un montón de cositas hasta conseguir el dinero. Entonces fue... no me detuve hasta que me fui. Pasé todo el verano allá. ¿Qué tal? Increíble. Muy padre. ¿Te sientes orgullosa de ti? Muchísimo. Sí, sí, sí. Si pudieras verte a ti el 31 de diciembre del 2021, ¿qué te dirías a ti misma para arrancar este año? Que cada cosa que quiera hacer o las oportunidades que tenga, no las deje pasar. Que las agarre sin pensar. Muchísimas gracias y felicidades, ¿eh? De verdad, te has de sentir súper bien. Estamos aquí con... Nelder Alejandro Aguirre León. Escoge un número. Tres. ¿Qué fue más difícil para ti en este año? Creo que dejar mi ciudad porque soy foráneo. Eso fue lo que más me impactó, lo que dejé, pero aún así no me arrepiento. Lo disfruté bastante. Oye, ¿de dónde eres? De León, Guanajuato. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de ser foráneo? El dejar a mi hermana, a mi familia, a todas estas personas que yo tenía conociendo desde hace tiempo. Creo que para mí el soltarlo o el cambiar de chip fue lo que más me golpeó. ¿Y cómo has podido sobrellevar este cambio o este golpe? Conociendo nuevas personas, nuevas experiencias. Sí cambié unas por otras, pero aún así mi parte fue lo que... Mi parte de León fue la que quedó allá atrás. Si pudieras verte a ti el 31 de diciembre del año pasado, ¿qué te dirías a ti mismo antes de iniciar este año? Ay, muy buena pregunta. Disfruta todo y no te arrepientas de nada. Todo va a mejorar. Pues muchísimas gracias y un placer, bro, que estés muy bien, ¿eh? Gracias. Estamos aquí con... Cruz María. Coge un número. Dos. ¿Cuáles fueron tus tres mejores experiencias de este año? Cuando fui de Misiones, una comunidad de aquí de Guadalajara. También cuando me paré por primera vez en un escenario. Cantar. Me gusta cantar, pero me daba miedo y me atreví a hacerlo. Y también cuando... También me gusta bailar, entonces un grupo de señoras me pidió que se podía ensayarlas porque iban a ir a un viaje a Chile y querían presentar un baile allá, entonces las ensayé. Me gusta mucho. ¿Y consideras que fueron retadores esas tres experiencias? Sí, la verdad. Fue más que nada reto contra mi amigo porque, sí, hablar con las personas o pararme en un escenario así me aterroriza mucho. Si pudieras verte a ti el 31 de diciembre del año pasado, ¿qué te dirías a ti antes de iniciar este año? Anímate. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y un placer conocerte. Estamos aquí con... Mariana. Escoge un número. 17. ¿Cuál fue para ti el momento más divertido que tuviste este año? En vacaciones, me fui de viaje por primera vez a Europa. Fui a Milán, Amsterdam, Bruselas, París. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. ¿Y cuál fue el que más te gustó de esos? Bruselas. Porque era el menos esperado, o sea, no teníamos pensado irnos a Bruselas. Nosotros íbamos a ir a Alemania, pero no había ningún hotel disponible ni nada, entonces agarramos el tren y nos fuimos a Bruselas y estaba súper bonito. ¿Qué? ¿Y alguna anécdota, algo que te haya gustado o impactado allá? Sí, me ha impactado demasiado, que es verdad lo que se rumora. ¿Qué se rumora de ellos? Sobre su olor. Ah, sobre su olor, que es un olor muy fuerte. Sí, es un olor muy fuerte. Ok, tendría que olerlos para comprobarlo. Si pudieras verte a ti el 31 de diciembre del año pasado, ¿qué te dirías a ti para arrancar este año? Todo es posible, lo que te propongas y todo lo que sueñas. Si tú te pones la meta y lo haces realidad, pues sí, puedes llegar a... Muchísimas gracias, Mariana. Un placer. Estamos aquí con... Blada. ¿Cuál fue el número? 16. ¿Qué metas te pusiste a inicio de año que hayas conseguido y cuáles no? Las metas que me puse este año es dejar de fumar, entrar a la universidad y tener buenas notas completadas. ¿Y qué beneficios has visto al dejar de fumar? Respiras mejor, puedes subir las escaleras sin estarte muriendo. Tu salud mejora. ¿Y entraste a la uni? ¿A qué entraste? Artes audiovisuales. ¿Y qué tal? Increíble. ¿Y qué metas te pusiste que no has logrado? No me he puesto metas que no he logrado. Todo bien. Ay, ¿cómo lo hiciste para poder lograr las metas? Porque no todos pueden lograr sus metas. Ah, organícense y dejen de quejarse de la vida. Si pudieras verte a ti el 31 de diciembre del año pasado, ¿qué te dirías a ti misma para iniciar este año? Organízate y sea agradecida por todas las cosas que tienes. Pues un placer, ¿eh? Que estés muy bien. Totalmente. Muy bien, estamos aquí con... Isaac Dorantes. ¿Cuál es el número? El 4. El 4. Muy bien, ya nada más queda el 4, la verdad. ¿Te atreviste a hacer algo nuevo este año? Sí. Me fui a vivir solo por seis meses a otro país. Me fui a Estados Unidos. ¿Y qué tal la experiencia? La verdad creo que simplemente por esa experiencia de irme, este ha sido el mejor año de mi vida, fácilmente. ¿Qué es lo que más te quedas de eso? Pues más que nada la responsabilidad que ganas al mantenerte tú solo. O sea, porque yo chambeaba desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, casi prácticamente todos los días. Y obviamente, o sea, es otro trip. La neta, la independencia que tienes, güey, la libertad es... Está cañona. O sea, sí está muy chido. Si pudieras verte a ti el 31 de diciembre del año pasado, ¿qué te dirías a ti mismo para iniciar este año? Cabrón, lo hiciste, lo hiciste bien y continúa con lo que estás haciendo, güey. Tú síguele y vas a llegar lejos. Qué chido, neta, qué chido. Isaac, pues un placer y me da muchísimo gusto, bro, ¿eh? Muchísimas gracias por ver el video completo. La verdad, me encantó hacer estas 21 preguntas a 21 personas valiosísimas. Creo firmemente que todos tienen algo valioso por enseñarnos. Y los invito a que hagan preguntas así con sus amigos, con el vecino, con tu compañero, con tu familia. La verdad, todos tienen algo valioso por compartir. Si te gustó, dale like al video. Por favor, llénenlo de likes. Eso me ayudaría bastante. Suscríbanse al canal, los que no se han suscrito. Y comenta qué otras cosas te gustaría que yo estuviera haciendo. Y lo más importante, comenta para ti este año cómo ha sido para ti. Si te gustó alguna pregunta, responde en los comentarios. Los voy a leer y voy a contestar todo. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chau.